¡Buenos días! Y así comenzamos una nueva edición de América El Espectáculo. ¡Cómo venés a la puerta de tu edad! ¡Avantas! ¡Closa! ¡Closa! ¡Oh, qué bien! ¡Muchas! 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 Cambio de look, año nuevo, imagen nueva. Año nuevo, vida nueva. Pero adentro sigue la picardía constructiva de toda la vida. Comenzamos rápidamente con las noticias del mundo del espectáculo. Espero les guste el cambio.